¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de lanzamientos en acción. Ya teníamos bastante tiempecitos de no hacer un video de lanzamientos en acción, pero en la campaña número 2 pasada yo les prometí que les iba a hacer las comparaciones de estas tres nuevas tonalidades de los labiales Studio Look de Saiso. El tono pink, el tono grape y el tono strawberry. Así que chicas, si ustedes quieren ver si descubrimos algún tipo de dupe o algún labial que sí se parezca demasiado a estas nuevas tonalidades y que no valga la pena pues adquirirlo doblemente, pues quédense viendo, suscríbanse al canal y por favor síganme en mis redes sociales que están en la cajita de información abajo y vamos a comenzar. Bueno chicas, y comentarles de que esta parte del video ya lo había grabado, ya había terminado de grabar todo, todo, todo y me disponía a editar y en la edición me di cuenta que exactamente este clip llevaba labial rosado en los dientes y dije, no puede ser, no puede ser que no me haya dado cuenta y que así haya grabado todo, todo el video, pero son cosas de la vida y pues nos pasa, ¿verdad chicas? Entonces con mucho gusto voy a volver a mostrarles las tonalidades en comparación de este nuevo tono pink y la verdad chicas también aclararles de que los labiales con los que yo voy a hacer las comparaciones son los que yo siento o los que yo creo que sí tienen similitud entre tonalidades. Por favor si ustedes tienen alguna otra opción pues también me lo pueden dejar en los comentarios y así se ve esta gama de tonos rositas, así lilas, claritos y la verdad yo no soy mucho de estas tonalidades pero una de ustedes me decía en Instagram, Pau ese color se te ve súper bonito y te rejuvenece y yo así como que ¡ay gracias! lo voy a estar utilizando ahora más constantemente pero sí chicas les digo me cuesta mucho acostumbrarme a esta tonalidad. También siguiendo las indicaciones de ustedes yo leo todos, todos sus comentarios me decían que por favor hiciera de esta manera en la que les voy a mostrar los swatches quisiera el swatch de labial que voy a comparar y que aquí a la par pues hiciera las comparaciones. El primer tono que ustedes me solicitaron fue el tono Lilac de la misma línea Estudio Look de Saison ahí pueden ver la diferencia que es mínima mínima entre tonalidades pero una si tira más a rosita y la otra tira más a moradito o a lila lo voy a colocar acá este tono lila chicas creo yo que no lo he usado ni siquiera una vez para un video porque siento que no pega muy bien con el tono de mi piel ahí se ve la clara diferencia entre tonalidades este es el tono pink y este es el tono lilac es súper poquita la diferencia son dos tonos rositas, lilas muy bonitos que siento yo que le quedan perfecto a chicas de pieles claritas están súper bonitos y como les digo chicas casi no tengo tonalidades en esta gama muy pastelosas y el siguiente tono que les voy a comparar es este de la línea Rouge Lantanz en el tono Rose Desire lo vamos a poner aquí a la par y pueden ver ustedes que sí está en la misma gama de tonalidades y ya aplicado a este se le ve como un toquecito como de duraznito pero muy muy sutil un poquito como de durazno o coral algo así pero siempre este en los labios a mí se me ve bien clarito la terminación de este labial es así aterciopelada y sí se transfiere en los labios y este otro tono chicas que yo dije tal vez se le asemeje un poquito este es uno de los tonos más controversiales dentro de la línea Studio Look y es el tono Deep Rose este chicas a todas nosotras nos tira tonalidades diferentes pero aquí les voy a dejar la comparación de este tono y creo yo que este tono sí se parece más al anterior al Rose Desire de los aterciopelados de Lebel y no tiene nada 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 que ver con este tono Pink de los Studio Look de Saison y ya por último chicas el color que yo más o menos sentía también que podría ir dentro de esta gama es de la línea Hidracolor Mate de Essica en el tono Fucsia Pop y lo vamos a colocar aquí abajo pero la verdad este es muchísimo más encendido que este me voy a cambiar de lado y de aquí de este labial puedo decirles chicas que el que más se le asemeja es el tono Lilac y este tono Lilac creo yo que ya no está disponible dentro del catálogo de Saison y que ustedes se lo pueden solicitar a su consultora porque a veces viene en la revista de expofertas o en liquidación web son unos tonos súper bonitos y lastimosamente yo tengo únicamente estas tonalidades que sentía yo que se asemejaban pero aquí ya probándolos podemos ver de que la única similitud sería entre el Pink y este que es el Lilac y serían únicamente los tonos que yo les podría mostrar en este video también chicas hablarles un poquito de la fórmula y de la aplicación ahorita ya se me terminó de secar completamente mate esta fórmula no queda pegajosa y simplemente chicas hacer una aplicación limpia una aplicación como les diría yo sin estar repasando mucho porque al momento de repasar mucho el labial en el mismo lugar pues sí se llega a quedar feo o parchoso pero la verdad de lejos sí tiene un muy bonito lejos y ahorita ya sin labial en los dientes pues ya puedo seguir con mi edición y así queda recién si han aplicado este precioso tono que es el Grape recuerden chicas que estos labiales debemos dejarlos secar aproximadamente unos 10 minutos para que terminen de darnos ese efecto totalmente mate y una vez secos pues estos labiales no deberían de transferir y la verdad es que no transfieren el primer tono que ustedes me solicitaron para hacer esta comparación es este tono que es el Dark Purple y la verdad chicas ahorita me acaba de pasar a mí algo súper chistoso que me confundí al querer hacer la aplicación del tono Grey yo creo que me había hecho la aplicación de este Dark Purple y la verdad que sí me lo miraba demasiado oscuro la verdad chicas aquí en persona y viéndolos así es mínima mínima la diferencia que hay entre ambos tonos pero ya aplicados si cambian un poquito voy a hacerles el swatch del tono Grape y me voy a asegurar que este sea así y lo voy a poner así a lo largo este tono Grape chicas ya les dije que tiene una fórmula bien bien loquita siento que varía digamos según la cantidad de producto que apliquemos si aplicamos poquito te da una tonalidad si aplicamos una capa un poquito más gruesita pues también nos da otra tonalidad y en los labios no queda demasiado parchado el color en la aplicación del día de hoy puedo decirles de que no me quedó parchoso ni nada y ahorita todavía se está terminando de secar este sería el tono Grape y vamos a colocar a la par este color Dark Purple y únicamente en aplicación es donde vemos la diferencia de las tonalidades este color Dark Purple si queda bien extraño aquí en el swatch y si vemos estos colores de lejos pues casi no se percibe ninguna diferencia únicamente que este tono Grape ya al hacer la comparación con este otro si podemos ver que tiene un toquecito como de fucsia o rosita y este es completamente color uva un color morado bien bien fuerte y si le ponemos a contraluz pues ahí estaría la diferencia voy a cambiarme para acá es mínima chicas la diferencia pero si uno tira a fucsia y el otro tira a uva a color morado entonces chicas si ustedes ya depende aquí de su gusto cual de las dos tonalidades les gusta más la más fuerte o la más bajita pero los colores están súper bonitos el siguiente tono que tengo por acá y este también me lo solicitaron ustedes en el video de la campaña pasada es el tono Lavender y puedo decirles chicas que aquí si hay una gran diferencia entre tonalidades este tira un poquito más a color magenta y ya aplicado podemos decirle que sí es totalmente diferente ya aplicado aquí este color me recuerda mucho a este que acabamos de probar que es el fucsia pop y ya que estamos aquí en comparaciones pues lo vamos vamos a comparar esas tonalidades este tono que está aquí es el Lavender y este tono que está abajo es el fucsia pop en el tono Lavender también vemos el color presencia de color moradito y aquí en el fucsia pop un toque de rosita ahí estarían entonces las comparaciones de estos dos colores y podemos decir que nada que ver con el tono Grape ahora sí pasándonos a un color más uva tengo por aquí el Midnight Violet de los aterciopelados de Lebel y lo voy a conectar aquí con el tono con el tono Grape y puedo decirles chicas que este es un dupe exacto del tono Grape simplemente cambia la terminación del labial este es con terminación aterciopelada y este es con terminación mate pero los colores son exactamente los mismos ahí pueden ver ustedes que no hay diferencia entre tonalidades y si ustedes ya cuentan con el tono Midnight Violet pues ya podrían saltarse la compra de este labial la tonalidad chicas está súper bonita les digo que la fórmula de este labial también seca bien bien rápido llevo cinco minutos grabándoles estas comparaciones y puedo decirle que ya casi termina de secar en mate y ya por último no puedo dejar atrás este tono que también ustedes me lo solicitaron es el tono Violet Casis esta es este tono es reciente de los nuevos diez tonos que tiene la línea de Infinite Absolute a mi todavía me faltan dos tonalidades de esta que es una lila y una color yo creo que es también como fresa o no sé si se llama strawberry algo así la cosa que es un lila y un fucsia me faltan para completar los diez nuevos tonos voy a adquirir esos labiales y también les voy a hacer un pequeño video mostrándoles a ustedes las diez nuevas tonalidades de estos labiales la fórmula de estos labiales chicas es hermosa y la verdad compiten bastante con la fórmula de los labiales de Studio Look lo único que varía es el precio entre ambas líneas lo voy a colocar voy a alargar un poquito más el swatch del tono grape y les digo que tengo que leer las etiquetas porque aquí a simple vista no no se logran distinguir las tonalidades pero este si es un poquito diferente siempre en la misma gama pero siento yo que este también tiene un toque bien bien raro y bien diferente lo voy a colocar aquí abajo del midnight violet y este chicas es un tono único precioso aquí en pantalla le veo yo como que si tuviera un toquecito azul súper bonito y tampoco se parece al dark purple de los Studio Look de Sison aquí vamos a hacer la comparación de S de esa tonalidad es totalmente diferente y ahorita que ya se están secando las tonalidades pues podemos ver claramente la diferencia que hay entre el dark purple y el grape de Studio Look espero chicas de todo corazón que estas pequeñas comparaciones que yo les hago pues les sirvan y muchísimas gracias a ustedes que me sugirieron los colores para hacer estas comparaciones y aquí si podemos decir claramente que encontramos un dupe entre el grape y el midnight violet ya se terminó de secar este completamente mate es un tono precioso para las amantes de los tonos morados así bien profundos me gusta bastante y estoy encantada con este color ¡Gracias! bueno chicas y ya por último esta hermosura de labial el tono raspberry la verdad chicas tiene una fórmula hermosa queda súper parejito a la primera aplicación y tiene ese efecto perfeccionador de labios que me encanta te deja unos labios súper lisitos bien bien saludables y chicas haciendo un pequeño paréntesis en este video les voy a comentar que seguí utilizando este desmaquillante bifásico de la tienda Mumuso por ahí todavía tiene el precio y es de su línea Sakura y dice que es un desmaquillante para labios y para ojos que contiene 115 ml les había contado en el video de compras navideñas que si me gustaba el desmaquillante porque era súper potente si te quita todo el maquillaje pero quiero que vean ustedes esta película blancuzca que deja porque yo me apliqué un poquito del desmaquillante agarré la toadita así y le puse un poquito desmaquillante y esto es el residuo que deja y ahorita que me retiré los swatches con ese producto también me dejó esta película blanca me gustaría mucho que si alguien sabe por qué es esto me diga en los comentarios pero hasta el momento ese producto no me ha sacado ninguna alergia ni nada simplemente que yo lo sentía súper reseco digamos la zona de los ojitos es instantáneo que siento yo como jaladita la zona y solo quería de darles ese pasarles ese pequeño dato acerca de este producto es un producto económico un producto que si funciona pero que deja un poquito de residuos y lo voy a seguir utilizando para que ya para gastármelo rápido y poder cambiarme a otro desmaquillante y ahora sí chicas siguiendo con lo que nos interesa vamos a hacer las comparaciones de esta tonalidad raspberry con estos labiales que ustedes me sugirieron y la verdad espero encontrarme aquí alguna que otra sorpresa les voy a hacer rápidamente el swatch el color chicas está precioso me encanta este color está hermoso de la vida hermoso hermoso este y el color grape son colores que si me gustan bastante el tono pink también quiero seguirlo utilizando porque es totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrada pero la verdad chicas los tonos están super bonitos voy a empezar con el primero que ustedes me pidieron que hiciera la comparación y es este tono cherry este tono chicas yo no sé si todavía sigue disponible en el catálogo pero creo yo que sí y de todos los de toda la línea de los labiales estudio look aquí en el empaque a este tono se le ve como una especie de destellitos pero la verdad al momento de aplicar pues yo no le ve veo aquí ningún reflejo ni nada pero sí 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 ahorita me acordé de que sí al momento de que la luz le dé pues solo da como un halo un poquito más fucsia lo voy a pasar para este lado y la verdad este tiene muchísimo más rosita y ese pequeño halo de destellitos pero los destellos no se ven solo se percibe no 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 los puedes ver aquí así físicamente los destellitos solo al momento que le dé la luz pues se medio perciben súper parecidos pero este más este más rosita y este un poquito más como un toquecito de de vino el siguiente tono es el strawberry siempre en la misma gama de frutas y este tono strawberry aplicado en los labios chicas también es un espectáculo de color queda así súper potente en los labios casi no se parece este aquí en persona le veo yo a lo lejos un toquecito de coral un toquecito así bien bien chiquito y ahí pueden ver ustedes que claramente hay una diferencia entre estos dos tonos al momento en el que yo adquirí este nuevo tono strawberry lo compare con este que también es el phrase radiant de la línea infinite absolute de level este es de los primeros diez tonos clásicos y de una vez le vamos a hacer aquí la comparación porque los tonos son exactamente iguales chicas pero únicamente lo que los diferencia son los precios casi nada este podríamos decir que es un poquito más potente pero la verdad chicas este tono con el strawberry y este que es el phrase radiant pues puedo decirles que casi casi son un dupe pero este no tiene nada que ver con el tono raspberry de saizo el siguiente tono chicas que siento yo que está siempre en la misma gama es este tono wine y lo vamos a comparar acá estoy leyendo porque así a simple vista pues cuesta un poquito distinguir un poquito los tonos solo así a la vista este es el tono wine y este es el tono raspberry y los vamos a comparar acá y si chicas este tono es un poquito más oscuro pero también siempre siempre en la misma gama este tiene un toquecito más de uva y este siempre como es que este tono es bien difícil este tono es bien difícil de de describir pero pero hay una cierta similitud entre estos tonos el siguiente es el tono vino cerezo de la línea hidracolor mate de esica y le veo más parecido con el tono wine que con el tono raspberry y ya aplicado chicas este tono es muchísimo más fuerte incluso que el tono wine este tono que es el vino cerezo es una hermosura de labial también y hasta el momento este tono raspberry pues está invicto no hay ningún solo tono que se le parezca ahí podemos ver una mejor diferencia entre tonalidades y este que si se me hizo a mí un poquito más digamos acertado en cuestión de comparaciones que es el tono berry vibrant también esta es una tonalidad nueva de la línea infinite absolute y podríamos decir que casi pero hay este berry tiene un toquecito más de tonalidad oscura que el tono raspberry para que ustedes lo puedan ver ahí este tono se le asemeja un poquito más pero podemos ver que es un tono precioso chicas este tono raspberry es hermoso y siento yo que si le luce tanto a pieles más blanquitas siento yo que este tono se lo van a ver de aquí a unas tres o cuatro cuadras y para nosotras las morenas pues también es un tono precioso que siento yo que si nos favorece bastante este color chicas raspberry sobre los tres sobre las tres tonalidades pues ha sido mi favorita y obvio que este se los mega mega recomiendo bueno pajaritas y esto ha sido todo por el video de hoy muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final y recuerden por favor que estas comparaciones las hacemos a modo de compartir un ratito con ustedes y para nada y absolutamente nunca es por cuestiones de presumir los labiales ni nada si ustedes tienen alguna duda de cualquiera de estas tonalidades o quisieran otra comparación recuerden que siempre me pueden escribir a instagram y muchas chicas yo les he mandado las fotos que ellas me piden y si están mis posibilidades y yo tengo los labiales que ellas me solicitan pues yo con mucho cariño y siempre que puedo pues las ayudo muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo me despido con un beso y un abrazo enorme para todas ustedes y será próximamente en el siguiente video aquí chicas